Luego de que televidentes se dieron cuenta de que Patricio, Pato, Araujo se acostó con la velocista Zudaiki Rodríguez, muchos están enojados con ambos, pues sienten que ese es el motivo por el que él continúa en el show. Lo anterior debido a que cuando Patricio estuvo en duelo de eliminación, fue Rodríguez quien le dio varias medallas doradas para que pudiera seguir en la pelea. Algunos usuarios han expresado en las redes sociales que no está bien que, por una costón Zudaiki apoye a su compañero, pese a que la competencia tiene un mal desempeño. Cabe destacar que el rumor de la relación entre los concursantes surgió luego de que un internauta detectó que en uno de los intros del programa se veía que Araujo y Rodríguez pasaron al menos una noche juntos en la fortaleza. ¡Gracias!